¡Ataúl, ¿cómo estamos? ¡Bien, papá! ¡Esa es la vaina, carajo! Hoy, Festival Internacional Ataúl 2023, celebrando sus 20 años, damas y caballeros, gracias por estar acá, muchachos, a lo que venimos. Esta banda de pedaños ha captado gran notoriedad dentro de la escena colombiana e internacional, gracias a que, a su sonido maduro y original, que empuña las anchas del Dead Ball. ¿Vale? Basado en el tecnicismo, aderezado con dosis de melodía y agresividad. Estos locos que están a continuación, dan día desde el 2016. ¡Ataúl, regálenme el aplauso para ¡Grombo Queño! ¡Ataúl, regálenme el aplauso para ¡Gracias! 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 Bienvenidos al Dalos Nosotros somos Grown of Chaos Y vamos a esparcir el caos en toda la ciudad Y vamos a esparcir el caos en toda la ciudad Y vamos a esparcir el caos en toda la ciudad Y vamos a esparcir el caos en toda la ciudad Eras ayer Paras en la base En el enemigo Esa es la gente Esa es la gente No es la gente No es la gente Esa es la gente Esa es la gente Esa es la gente Apacidad Esa es la gente Esa Está No Without En Esa es la gente Esa es Esa es la gente Esa es la gente Esa es la gente Esa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llamar a ser un año de la escasez De casa de aquellas necesidades de luz Ya podemos alcanzar a brillar A los asesinos por naturaleza Somos caríbales ¡Ey! Quiero ver a todos animados No he visto suficiente caos hoy Quiero verlos matarse a todos y cada uno de ustedes ¡Quiero ver más Motocross! En ocasiones los recuerdos persisten Y veo el pasado cuando era más atrás ¡Vamos! 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 Muchachos, Creo que llegó la hora de terminar esta danza infame Así que con esta nos vamos Así que quiero por última vez hoy Escuchar todos sus gritos de dolor conmigo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!